Con filas de dientes que desgarran la carne y mandíbulas que trituran los huesos, el tiburón es la máquina de matar submarina más grandiosa que el mundo ha conocido. Sin embargo, el rastro de su pedigrí se pierde en la noche de los tiempos, cuando un monstruo más aterrador que el de la película tiburón merodeaba por las primigenias aguas. Paleomundo, tiburones prehistóricos. Un tiburón es una obra maestra de diseño. Sigiloso, potente y esbelto, puede atacar sin previo aviso. Sin embargo, un tiburón moderno no podría competir con sus remotos antepasados. Enterradas en los esquistos y lodos formados por mares hace tiempo desaparecidos, hay pistas sobre una historia de éxito que comenzó hace más de 350 millones de años. A principios de la década de 1980, los científicos se encontraron cara a cara con el tiburón más antiguo hasta la fecha, en un lugar en el que los tiburones no viven desde hace millones de años, Escocia. Stanworth tiene una tienda de fósiles en Edimburgo. Uno de sus lugares de busca preferidos es el lecho de un arroyo cercano a Glasgow, que antaño fue el fondo de un océano primigenio. Hoy va a explorar un afloramiento de esquistos, delgadas capas de fina arena depositadas durante millones de años. Al separarlas, las capas se pueden leer como las páginas de un libro, siendo cada una de ellas una cápsula de tiempo de la historia de la vida. Aquí, Stan encontraría uno de los fósiles menos comunes y más detallados de todos los encontrados hasta la fecha. Parecía ser un pequeño pez. Podía distinguir una cabeza y una columna vertebral que acababa en una cola. Pero no se trataba de un pez cualquiera. Era un descubrimiento irrepetible. Aunque no medía más de 30 centímetros, el tiburón estaba tan completo que era un milagro de conservación. Los esqueletos de los tiburones no son de hueso, sino que están formados de cartílago, que usualmente se descompone. La mayoría de los tiburones antiguos se conoce solo por sus dientes. El espécimen de Stan era más extraordinario todavía porque había merodeado los mares de Escocia hace más de 330 millones de años, durante el periodo conocido como carbonífero, cuando el mundo era muy distinto. Los anfibios acababan de abandonar el mar. La tierra estaba cubierta por enormes bosques que finalmente sucumbirían y se convertirían en carbón. Pero las flores, los mamíferos e incluso los dinosaurios aún no habían aparecido. Una buena parte de Escocia se encontraba en el Ecuador, cubierta por aguas tropicales poco profundas, hogar de diversos y fieros peces provistos de armadura. Con sus 3 metros 60 centímetros de longitud y armado con dientes de 22 centímetros, el rizodón era el depredador supremo. Pero los tiburones también merodeaban por este mar prehistórico. El doctor Mike Coates, un experto en tiburones antiguos del University College de Londres, dedicó meses a explorar los intrincados detalles conservados en el fósil de Stamm. La mandíbula está llena de dientes agudos y cerrados. Detrás de la cabeza aún se pueden ver las intrincadas estructuras de las branquias, así como los finos hilos de cartílago que forman la cola. Este habitante de las profundidades no era un gigante. A merced del rizodón, no era el rey del mar ni mucho menos. Pero ya había adquirido los rasgos de un tiburón diurno moderno, con una sola adición. Un extraño objeto que le sobresalía del lomo cubierto de lo que parecían dientes. El rasgo más extraño de este tiburón es lo que llamamos complejo del cepillo dorsal. Situado por encima de los hombros, tenemos un enorme apéndice en la espina que soporta una variedad de escamas con aspecto de dientes. Todo ello sobresale del lomo igual que el radar de un avión AWAC. Por su extraña adición tipo AWAC, el tiburón fue bautizado Estetocantus, que significa columna pectoral. Por si fuera poco, unas escamas con aspecto de dientes cubrían la parte superior de su frente, prueba de que el pez martillo moderno no es el único tiburón de extraño aspecto. ¿Por qué necesitaba aquel extraño artilugio un tiburón tan evolucionado como el Estetocantus? Tal vez lo utilizaba como exhibición igual que utiliza las plumas el pavo real y el ciervo sus astas. Pero existe otra posibilidad más amenazadora. Una de las explicaciones sobre este extraño apéndice es que lo utilizaban como defensa. De este modo, un depredador que se le acercara desde arriba pensaría, menudo aparato se aproxima desde las profundidades. El Estetocantus era virtualmente un tiburón con dos bocas. Una para comer y otra para ahuyentar a los depredadores. Para un pez que nadase por encima, el espectro tenía que ser aterrador con sus fauces abiertas llenas de dientes afilados como dagas. Pero el Estetocantus no era el único bicho raro que merodeaba por los mares del Carbonífero. Otro llamado Falcatis tenía en la cabeza un brazo atestado de dientes. El por qué es un misterio, tal vez para atraer a una hembra o para repeler a un enemigo. Fuese cual fuese el uso de aquellos extraños artilugios, finalmente serían descartados. Aerodinámicos, rápidos y vestidos para matar, los tiburones habían pasado ya al carril rápido para convertirse en asesinos perfectos. Un tiburón puede resultar engañoso. Puede atacar repentinamente y sin previo aviso. La capacidad de acelerar hasta velocidades de más de 65 kilómetros por hora los convierte en los nadadores más rápidos del mundo. La prueba se encuentra en los fósiles. Hace 300 millones de años, los tiburones ya estaban hechos para la velocidad. Con el esqueleto hecho de cartílago para reducir peso, una aleta dorsal para darle estabilidad y una cola potente para propulsarse, ninguna presa estaba a salvo y no había enemigo más veloz que el tiburón. Para aumentar su velocidad, su piel no estaba hecha de escamas, sino de pequeñas estructuras de forma de diente. Diseñado para minimizar la turbulencia de agua y la resistencia, el tiburón casi no crea ondas por lo que es difícil que la presa lo detecte. Armado con su velocidad y su sigilo, es un asesino silencioso con una sorpresa añadida. El tiburón trae consigo un alijo de armas secretas. Los receptores de su morro pueden detectar pequeños cambios químicos en el agua, tan pequeños como de una parte por millón. De cerca, la vista de los tiburones es muy limitada. Si hay sangre cerca, no la verá, sino que la olerá. Además, a lo largo de sus flancos, cientos de diminutos sensores nerviosos detectan a sus objetivos, igual que lo hace un submarino por medio del sonar, y puede detectar las vibraciones de baja frecuencia que emite un pez herido mientras lucha por salvarse. Cuando ataca, sus poderosas fauces actúan como una gigantesca cuchilla de carnicero, con sus filas de irregulares dientes que pueden desgarrar la carne y triturar el hueso. Los dientes de los tiburones están especialmente diseñados para alimentarse bajo el agua. Al abrir las fauces, los dientes inferiores se despliegan como una navaja de resorte. Mientras los dientes superiores sujetan a la presa, los inferiores se retraen arrastrando la comida al interior de la boca del tiburón. Los primeros tiburones les pasaron esa mortífera arma a sus descendientes. Durante los siguientes millones de años, el diseño básico permaneció inmutable con una sola modificación. Los tiburones se hicieron más grandes porque se vieron obligados a ello. Pronto, iba a tener lugar un enfrentamiento con un nuevo enemigo submarino, un coloso que dominaba los mares cuando los dinosaurios dominaban la tierra. Los páramos azotados por los vientos del oeste de Kansas se encuentran más lejos del mar que cualquier otro lugar de los Estados Unidos. sin embargo, estas capas de sedimento amarillo demuestran claramente que Kansas no siempre fue así. El depósito está hecho de Creta y eso solo puede significar una cosa. Hace 100 millones de años aproximadamente, en el periodo Cretáceo, Kansas y la mayor parte del medio oeste estadounidense estaban cubiertos por un enorme mar conocido como Mar Interior Occidental. Estaba lleno de seres microscópicos. Cuando morían, sus conchas descendían hasta el fondo. Dichas conchas se fueron comprimiendo durante millones de años hasta convertirse en Creta que nos aporta fósiles. Océano Pacífico, 2025 kilómetros. Océano Atlántico, 2150 kilómetros. La búsqueda de monstruos en este gran mar interior ha consumido a Mike Everhart, un buscador de fósiles. Un diente de tiburón es un indicio prometedor. Pero aquí incluso han sobrevivido esqueletos. Este perteneció a un tiburón llamado Cretoxirinar mantelli, un descendiente del Estetocantus, pero con una gran diferencia. Con sus 5 metros 40 centímetros de longitud, compite con el rey de los tiburones modernos, el Gran Blanco. Pero Mike ha descubierto además a otro formidable animal. Hace un millón de años, Kansas era el hogar de un gigantesco lagarto submarino llamado Mosasaurio. Con sus 12 metros de largo, utilizaban la cola para deslizarse por el agua moviéndose como sus parientes lejanas, las serpientes. Pero los Mosasaurios también disponían de unas poderosas aletas para impulsarse por el agua y de unas fauces atestadas de despiadados dientes. Los dientes son para agarrar, no necesariamente para cortar o desgarrar, como los que encontramos en algunos de los grandes dinosaurios depredadores. Pero durante un día de su vida, el Mosasaurio perseguiría un pez, lo capturaría y se lo tragaría entero. Un pez grande, probablemente, o incluso un Mosasaurio pequeño. Hasta ahora, el Mosasaurio ha sido considerado el indiscutible rey de los mares del periodo cretáceo. Un día, mientras buscaba entre la creta, Mike encontró pruebas de que otro monstruo estaba bien equipado para enfrentarse a él. Una sección de la espina dorsal de un Mosasaurio no es un hallazgo inusual. Pero cuando se lo llevó al laboratorio y lo examinó más detalladamente, se dio cuenta de que el fósil contaba con la horrible historia de un momento congelado en el tiempo hacía 85 millones de años. El diente más grande que hemos encontrado, estando todavía enterrado en el hueso, pertenecía a un tiburón de este tamaño. Se enterró un centímetro en la propia vértebra y luego se rompió cuando el tiburón hizo fuerza sobre el hueso. A lo largo de la columna hay más dientes enterrados y varias marcas de arañazos. Los huesos de cada extremo fueron cortados totalmente. La erosionada superficie sugiere que fueron parcialmente digeridos. A partir del fósil, Mike ha construido un escalofriante escenario. El mosasaurio ya estaba herido. Su sangre pasó al agua disparando los sofisticados sensores de un tiburón gigante. De repente, un cretoxirinar surgió de la nada a gran velocidad con las fauces abiertas y se abalanzó sobre el herido mosasaurio. Si el mosasaurio no estaba muerto en el momento de la dentellada, si lo estaba después de haberla recibido, la dentellada le habría seccionado no solo la médula espinal, sino todas las arterias principales del dorso y habría matado al mosasaurio casi instantáneamente. Un ataque había herido de muerte al reptil. Ahora el tiburón permanecía a la expectativa, esperando a que su víctima se hubiese desangrado para luego acercarse y devorarlo a sus anchas. Horas después, tras haber digerido la carne del mosasaurio, el tiburón regurgitó sus vértebras. A partir de entonces, comenzaría el largo y lento proceso de su fosilización. Ni siquiera un gigantesco lagarto submarino era rival para la fuerza asesina de un tiburón sanguinario. En el domingo de los héroes, el hombre es un nuevo llegado. Aunque el cazón picudo antillano es un formidable depredador, con sus 2 metros 40 centímetros de largo es demasiado pequeño para matar a un hombre de una sola dentellada, aunque es posible que lo intente. Pero antaño deambulaba por los mares un tiburón que se podía tragar a un hombre entero. Su pariente vivo más cercano es el gran blanco de la película tiburón. Sin embargo, incluso él parece pequeño al lado de este monstruo. La búsqueda tiene lugar a lo largo de la costa de Chisapake Bay, en Maryland. Mike Gottfried, un paleontólogo del Museo Marino Calvert, ha pasado los 5 últimos años intentando encontrarlo. Hoy su equipo está peinando la playa en busca de pruebas vitales, una pistola humeante que revele al tiburón asesino supremo. En los erosionados acantilados de Calvert, de 15 millones de años de antigüedad, hay dientes tan grandes que solo pueden ser de un mega tiburón. Esto es lo que estamos buscando. Es un diente de un tiburón blanco con megadientes. Este es un megadiente de tiburón bonito y bastante afilado. Los bordes dentados siguen estando muy afilados incluso tras 15 millones de años. Y si no tengo cuidado al manejarlo, podría hacerme un buen corte en un dedo. Llamado megladón, el mayor tiburón que ha existido. Sus dientes son más grandes que los de cualquier otro tiburón, vivo o muerto. Con sus 18 centímetros de largo, le surgían a docenas de la boca. Estamos hablando de que tal vez haya sido el superdepredador supremo de la historia de la vida en la Tierra. Un animal realmente estupendo. A lo largo de la costa de Chisapig se han encontrado cientos de megadientes. Lo que nos demuestra la enormidad de este monstruo. Critoxirina, el devorador de mosasaurios, solo era la mitad de un megladón que pesaba más que siete tiranosaurus rex juntos. Mike Godtfried undertook a challenging task, a faithfully reconstruct a mega tooth shark since fossil teeth only reveal the animals size and great whites are hard to come by Mike has found another smaller version to guide him dogfish shark this little shark here is a living relative of white sharks somewhat distant relative but shark anatomy is fairly basic and by looking at anatomical structures in living relatives like dogfish sharks we can actually get a pretty good idea of what the skeletal anatomy of an extinct giant shark might look like after years of looking at little guys like this and lots of white sharks we've come up with the only reconstruction of fossil megatune shark in the world the big guy Con sus más de 15 metros de longitud, el megadientes superaba a todos los demás animales marinos la evolución lo hizo grande para comer animales grandes y hace 15 millones de años en el periodo mioceno solo un animal podía igualarlo la ballena durante 10 millones de años ballenas y tiburones lucharon por alcanzar la supremacía en la mayor batalla marítima de la historia del mundo es un día tranquilo en el mioceno hace 15 millones de años vas nadando inocentemente por el mar del mioceno un día agradable rodeado de delfines aves marinas surcan los cielos cuando de repente de las profundidades y habitualmente de las profundidades más oscuras se abalanza sobre ti un tiburón de 15 metros del tamaño de un autobús te corta en dos retrocede un poco para que mueras de sangrado y luego se aproxima y te devora con unos cuantos grandes bocados es un poco parecido a ese ser de alguien que es capaz de disparar sus fauces agarrar su presa y abrirla en canal estando propulsadas además dichas fauces por 14 o 15 metros de tiburón que es un animal de músculos muy potentes un mecanismo realmente increíble para abrir cosas y comérselas la batalla solo terminó finalmente cuando las ballenas se retiraron de los trópicos y se fueron a aguas más frías al no poder alimentarse de ellas el megadiente se extinguió dejándole su terrible legado al gran tiburón blanco en la actualidad el gran blanco es el terror de las profundidades perfeccionando un diseño que sus antepasados crearon hace más de 350 millones de años sigue siendo el indiscutible rey de las profundidades que sí y sí y y Gracias por ver el video.